Sigue la alerta en Gachetá por el derrame de hidrocarburos por una perforación ilícita a la CAR y Ecopetrol. Verifican la situación, la fuga fue controlada. La perforación ilícita de una válvula de combustible generó el vertimiento de gasolina a la quebrada La Onda en el municipio de Guachetá, en Cundinamarca. La CAR trabaja junto con Ecopetrol para evitar que la laguna de Fúquene, donde desemboca la quebrada, también se contamine. Llamamos la atención a la comunidad para que quienes están en la zona de influencia de esta quebrada, se abstengan de tomar agua de la misma, en tanto el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, de plena tranquilidad frente a que las actuaciones de Ecopetrol han sido suficientes. La mancha de combustible ya ha recorrido un kilómetro y medio. A esta hora continúan las labores de limpieza del cuerpo de agua. Informarle a la ciudadanía, pues que ya a esta hora del día ya tenemos controlada la situación y simplemente estamos adelantando las gestiones con las autoridades ambientales para la limpieza de la quebrada La Onda. Según Ecopetrol, este año se han detectado 20 válvulas ilícitas en el poliducto de Oriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!